Un sistema logístico que llegue a cada uno de los sectores y a las zonas populares de manera directa, donde el pueblo pueda rescatar nuevamente aquel sistema de distribución que establecía en cada una de las bodeguitas y que él podía acceder a los productos de primera necesidad de manera rápida y sin tener que transitar mucho de lugares en lugares. Bueno, esto es una propuesta que surgió al calor de la experiencia que ya hemos obtenido en 10 años, pero sobre todo una exigencia del pueblo. El pueblo nos dijo, aquí lo que hay que resolver es el tema de la distribución directa, allí donde la familia vive, funciona, que precisamente es uno de los elementos que han logrado cortar para el golpe y la emboscada de enero. Cortaron el abastecimiento del abasto del lugar donde allí el pueblo va a atender. Desestabilizaron, desmontaron eso que debe funcionar de manera natural. Y nosotros ahora vamos a invertir estos recursos para que se restablezca la estabilidad del abastecimiento en la comunidad. Es el objetivo principal, así que voy a aprobar los recursos para los cuatro centros gigantescos de distribución de pedemercal y los 30 centros de distribución comunal de 300 metros cuadrados. Aprobado también. Bueno, breve. Compañeros y compañeras, vamos a seguir aquí trabajando. Quiero agradecerles a todos, a todas, todo el esfuerzo que hacen. Sé que nuestros compañeros gobernadores y jefes militares y jefas militares estuvieron en el exitoso ejercicio y las operaciones que arrancaron el sábado pasado, desplegados a nivel nacional. Fue un arranque muy exitoso que va a continuar hasta el sábado 28 de marzo. Los ejercicios Escudo Bolivariano 2015. Si quieres la paz, prepárate para la paz, para ganarla, para ejercerla. Y que Venezuela sea siempre una nación bolivariana, respetada en el mundo y de paz, de convivencia, de pueblo soberano que sabe vivir en paz. Buenas noches, pues. Que Dios...